Música Bienvenidos una vez más con nosotros, mi nombre es Jimena Martínez y estoy con Tu amigo Mariano Mazarios Y a ver Mariano, ya hablamos un poco de lo que es el club Ya hablamos dos microepisodios anteriores Bueno, vamos descubriendo que es el club de conquistadores Ya descubrimos dónde está el club de conquistadores Cada vez están en más de 150 países alrededor del mundo Y hoy vamos a aprender algo interesante A ver, y lo primero es de que vamos a ir desglosando los ideales del club ¿Cuál es el primero? El voto Hoy vamos a aprender el voto Y creo que este todo buen conquistador se los haga de memoria, ¿sí o no Jimena? ¿Cuál es el voto? El voto es por la gracia de Dios Bueno, y el voto está reflejado en Romanos 12, versículos del 1 al 2 Que trata de decir que no debemos ser iguales a los demás Que debemos tener ese plus que la gente a veces no tiene en el mundo Tenemos que reflejar el amor de Cristo Claro Y también lo podemos ver reflejado en uno de los mandamientos que Jesús nos dejó a cada uno de nosotros Que es amarás a Dios, a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma Y a tu prójimo como a ti mismo Cuando nosotros expresamos el voto decimos que vamos a amar a todas las personas Y vamos a hacerle el bien sin importar de dónde vengan O qué idioma hablen o en dónde estén Creo que esto es importante porque estamos reflejando buenos valores En todos los jóvenes y niños adventistas que entran al Club de Conquistadores Bueno, Mariano, yo creo que ya hablaste un poquito Pero pregunta así, un tip nada más ¿Cómo podemos reflejar nosotros? ¿Cómo podemos practicar el voto? Ajá Creo que esto es muy sencillo Podemos practicar el voto siendo un buen vecino Siendo un buen compañero en la universidad En el colegio Ayudando a los adultos mayores Tenemos una oportunidad donde quiera que estemos Así que no digas que no puedes ejercer el voto donde quiera que estés Así que, si quieres seguir aprendiendo más sobre el Club de Conquistadores No te pierdas de esta serie Y juntos veamos la importancia que tiene el club para cada uno de nuestras vidas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!